Se trata de 24 mil productos naturales de uso medicinal de procedencia extranjera y nacional sin registro sanitario, valorados en 120 mil dólares, los cuales fueron decomisados por el riesgo que significan para la salud de quienes lleguen a consumirlos. Estos naturales que como ya lo manifestaban anteriormente, no cuentan con el registro sanitario correspondiente, que es un registro sanitario ecuatoriano que garantice la procedencia del producto. De tal forma, si es que ese producto no tiene un registro sanitario, no es apto para consumo porque no garantiza que no le vaya a causar un daño a la salud al momento de consumir este tipo de productos. Son 150 productos de diferentes marcas, son diferentes productos, diferentes tipos de productos, que sumando pues da más o menos un aproximado del valor que se había manifestado anteriormente. Los productos son de procedencia peruana, son de procedencia cubana, como colirios, son un sinnúmero de colirios de procedencia cubana, que, vuelvo y repito, no tienen registro sanitario ecuatoriano. Este producto, como no garantiza la inocuidad, no son productos que son aptos para el consumo humano, pues los productos se van a destrucción. Son productos naturales de uso medicinal, que por lo general se los comercializa y se los expende en centros naturistas. Estos productos, hay productos naturales que cuentan con registro sanitario, que garantizan la procedencia, pues obviamente son aptos para el consumo humano. En este caso, es un solo local lo que corresponde a productos naturales y en lo que corresponde a productos alimenticios, son dos locales en los cuales se determinó la cantidad de productos que de igual forma no cuenta con notificación sanitaria ecuatoriana y que sean aptos para consumo humano. De igual forma, se retiraron más de mil productos de consumo masivo, como café, gaseosas, licor y cigarrillos, con su fecha de expiración vencida. Hemos realizado otro operativo en el centro de la ciudad, en dos locales, conjuntamente con Fiscalía, Comisaría y lógicamente de Salud, el Ministerio de Salud, en el cual se ha procedido al decomiso de 150 productos naturales. Estos productos naturales no tienen ningún tipo de registro sanitario y estaban siendo vendidos a la ciudadanía de aquí, en este caso, de la provincia y del cantón Tulcán. Cabe indicar que estos productos que acabo de manifestar tienen un costo en el mercado aproximadamente de 150 mil dólares americanos. De igual forma, se encontró en otra despensa productos que no tenían ni el registro, de igual forma tampoco podían justificar el ingreso al país de forma legal, como son café, licores. De cierta manera, estos productos fueron decomisados previa a la verificación tanto de Fiscalía, tanto de Salud como de la Comisaría. Esto tiene un monto aproximado de 8 mil dólares. Siempre la Policía Nacional estamos trabajando por la seguridad y llamamos a la colectividad que estos productos naturales que no prestan el registro sanitario, no lo adquieran, porque lamentablemente las consecuencias que pueden acarrear a la salud pueden ser sumamente graves. Son 150 frascos de diferentes productos naturales. Si nosotros ya hemos hecho la contabilización de todos los productos, como ustedes pueden observar, se ha hecho esa contabilización y en base a los precios que están marcados y precios que estaban siendo vendidos a la colectividad, podemos establecer el monto que manifesté. Luego de varias semanas de investigación, se coordinó el operativo interinstitucional con Fiscalía, ARCSA, Comisaría y Policía Nacional, tanto en tiendas como bodegas y centros naturistas, para verificar que los productos comercializados estén en buen estado y aptos para el consumo humano. Durante semanas realizaron actividades de inteligencia, las mismas que permitieron el levantamiento de información, información procesada, la misma que fue verificada. Por tal motivo se coordinó un operativo conjunto, conjuntamente con Fiscalía, con personal de ARCSA, Comisaría e Intendencia. Esta actividad contundente, con todas estas instituciones, permitieron realizar cinco allanamientos en el sector céntrico de la ciudad de Tulcán. De estos cinco allanamientos, tenemos los diferentes productos que han sido incautados y que van a ser puestos a órdenes de las autoridades competentes, a fin de que se pueda establecer la responsabilidad de los participantes. Estos operativos y esta actividad de inteligencia, así como los procedimientos operativos e investigativos normales, van a ser realizados con frecuencia en el sector céntrico de la ciudad de Tulcán, así como en el sector rural de la provincia de Carchi. Naturalmente existen modalidades a través de las cuales se produce el contrabando. Una de ellas es el hormigueo, o paso individualizado de mercancías. Estas son internadas de forma ilegal, pasan por trochas, pasan por caminos de segundo orden, pasan en este caso también por cualquiera de los 38 pasos no autorizados que existen en la provincia de Carchi. Una vez que son internados, pretenden ser comercializados a precios prácticamente de competencia normal en la industria ecuatoriana, causando de esta forma perjuicio al erario nacional. La mercadería es retirada de los locales comerciales para su posterior destrucción, evitando riesgos en la salud de las personas que consuman los mismos, sin darse cuenta que no poseen notificaciones sanitarias o simplemente están caducados. Por parte de Comisaría Nacional, conjuntamente con las demás autoridades de control, Policía Nacional y ARSA, se procedió a realizar este operativo, lo cual se puede evidenciar que estos productos no cuentan con registro sanitario y de igual manera hay que manifestar que estos productos también están, algunos con fecha ya que ha culminado con su fecha de vencimiento o ha caducado ya su fecha de vencimiento. En sí, pues también debo informar que por parte de Comisaría se tomó procedimiento y se procedió a clausurar los dos locales, los cuales fueron allanados en estos días. La mayoría de los productos de Comisaría ingresan al país de contrabando por trochas y caminos de segundo orden, por ello no garantizan la inocuidad al carecer de registro sanitario. La mayoría de los productos de Comisaría ingresan al país de Comisaría ingresan al país de Comisaría ingresan al país.